Buenos días a todas las personas que en este momento se están conectando a través de este en vivo Nos encontramos ubicados en la calle 25 Poniente, esquina 22 Sur Donde hace unos momentos se generó una movilización por parte de cuerpos de emergencia Llegando a la zona paramédicos de Curroja Mexicana, tránsito municipal Y en el interior de la ambulancia hay un joven el cual está siendo atendido por paramédicos Debido a que aquí en la zona donde estamos transmitiendo se suscitó un percance La información que tenemos en el hogar de los hechos comentan y refieren Que un vehículo, un Thornton o un trailer derriba lo que son cables de luz aquí en la zona donde estamos transmitiendo Y a este joven que viajaba en una bicicleta, bueno le caen estos cables que lo terminan por lesionar Cabe hacer mención que se desconocen los generales de este joven Así como no puede proporcionar como tal sus generales, pues se encuentra desorientado La única información que tenemos en la zona es que comenta que puede ser vecino de la colonia Puebla o de la colonia Libertad Y pues bueno están tratando de obviamente buscar a sus familiares Pues debido que se encuentra desorientado Cabe hacer mención que en algunas ocasiones pues convulsionó este joven Y pues es por eso que se encuentra de esta manera Pues bueno es la información que tenemos desde la zona Vamos a tratar de recabar más información Obviamente para llevarle a usted la información a detalle en una nota informativa Y pues es la información que se está generando en esta zona Que pase buen día ¡Gracias! ¡Gracias!